Ni cuando te la llevaste Yo me quedé solo y triste Pensativo en la barranca Volaron las mariposas Y cantaron las matracas Como dándome consuelo Pero eso a mi no me basta Volaron las mariposas Y cantaron las matracas Como dándome consuelo Pero eso a mi no me basta Solo quisiera tenerla de compañera en mi casa Para compartir con ella Lo bonito de mi canta Voy a llevarle para ella Un ramo de rosas blancas Yo mismo le haré la entrega Y le diré que me ha de falta Canoero, te es culpable De lo que hoy a mi me pasa No puedo vivir sin ella Mi vida es una desgracia Canoero, te es culpable De lo que hoy a mi me pasa No puedo vivir sin ella Mi vida es una desgracia Siempre sale vencedor En que lucha con constancia Porque la constancia vence Lo que la dicha no alcanza Siempre sale vencedor En que lucha con constancia Porque la constancia vence Lo que la dicha no alcanza Cuando no estás a mi lado No sé qué es lo que me pasa Solo Dios que está en el cielo Escucho mis alabanzas Hoy regreso del canuero Con esa linda muchacha Cuando la tenga en mis brazos A Dios le daré las gracias A Dios A Dios le daré las gracias